¿Qué tal? Somos los Pefus Brothers. Bienvenidos aquí a este lugar. ¿Cómo estás Ángel? ¿Cómo estás Lari? Aquí estamos todos. De maravillas. Saludos. Saluden ahí a la cámara. Bien, bien. Y pues bueno, vamos a hablar sobre algo que creo que le interesan a muchos y creo que aquí deben de quedarse a ver este video porque vamos a hablar por fin. Bueno, se ha escuchado Ángel el dub de Dua que anda muy duro y creo que Juan se echó una vez 50 gatillazos y muy bueno, pero pues bueno, esa ya es otra ocasión. Hoy te traemos un dub ya casi directo de la marca Emir y se llama Bose Elegant y pues vamos a compararlo con un tryout mítico Naxos que ya es una leyenda, un perfume que le gusta mucho. Ya es como un dios casi o es un perfume que está ya súper valorado y como una leyenda. Súper vendido, sí. Sí, ¿y por qué Ángel? ¿A qué huele? ¿A qué? Pues mira, yo lo que, yo te soy sincero, yo te soy sincero, yo no soy completamente fan de él. Lo tuve y lo vendí porque no soy fan principalmente de los perfumes gourmand o muy dulces y admito que es muy buen perfume. Sí, sí, sí. Tiene las notas de tabaco, miel. Súma. Lo rico de este perfume, a mí lo que me gusta es la salida. Súma. La salida me encanta porque se sienten ahí unos cítricos, una lavanda bien marcadita, la miel atrás, pero luego se empieza a cargar de abatonca y de miel y tabaco y se empieza a hacer cada vez más fuerte. Y cuando al final sale esa vainilla y abatonca, a mí, a mí en lo particular, me provoca a veces un poquito dolor de cabeza. Pero tengo que admitir que a las mujeres, en su mayoría, les encanta y ese es el éxito de este perfume actualmente. Pero eso es que todo el mundo lo quiere tener, todo el mundo lo busca. Sí, es un perfume ya clásico. Para muchos entran en la conversación de los mejores perfumes nicho de la historia y se entiende, pero igual no es un perfume que le agrada a todos, como dice Ángel. Aquí lo interesante es que traemos dos alternativas. Una ya la mencionó Martín, que es la de Mir. Y por aquí tenemos, tengo yo aquí de mi lado, una botella de un perfume de Reyyan que se llama Insurrection 2. Ahorita los vamos a atomizar. Larry, me ayudas con el de Mir. A ver qué te parece. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos Naxos. Sí. Vamos con este de Mir. Eso me ha hecho, no, invadió. Es que sí, invasivo. Tiene una proyección y duración tremenda. Y un spray. Eso sí le tengo que reconocer en este perfume de Cherhov. Porque no todos son así, pero Naxos tiene una duración y proyección bárbara. Este es el de Mir. Sí. Aquí en la salida de Insurrection no se parece tanto porque no se sienten los cítricos. Sí. Sí. Pero cabe aclarar que Insurrection no busca imitar el 100% del perfume. Quiere buscar el éxito de Naxos, que es el secado, donde todo el mundo lo aclama. Y aquí en la salida sí se siente ese miel, ese tabaco. Mira, ahorita que estás con la salida, chécate la salida de Emir, porque creo que se parece un poquito más. Sí, justo es lo que iba a decir. Yo creo que aquí sucede el caso contrario. El de Emir se asemeja mucho a la salida. El secado yo no le siento un parecido muy, muy, muy cercano comparado con este otro, que es Insurrection, que sí se siente más a la hora del secado y a la salida igual y no tanto. ¿Qué opinas, Martín? Ahí, ¿qué tienes? Este Insurrection está buenísimo. Se siente una parte viva, así, una parte... Yo les diría que hasta Insurrection huele un poquito menos nicho. De cierta manera, Martín, es más agradable, más avainillado, un poquito más dulce y se queda entre el nicho que es Naxos y entre un perfume de diseñador descontinuado de Mugler que se llama Pior Avant. Entonces es como una mezcla, una alternativa un poquito diferente, pero un perfume súper fácil de usar, súper fácil de gustar y sobre todo que es muy económico y tiene una buena duración. Sí, ya sé, Leonel, son las notas especiales que le da ese brillo. Ese brillo, ese brillo de Insurrection Wild 2, mira, huélelo ahí, es una nota especial que le da un poder y el cacao lo hace más oscuro y el tabaco. Y más fácil al mismo tiempo, porque nunca es un perfume difícil de usar. Sí. Creo que, a ver, Lari, ¿para qué edad lo ves bien? No se me hace un perfume muy, muy, muy de, ¿cómo les diré? De persona grande, yo creo que, ¿qué será? Para unos 25, 25 años. Creo que el límite sería 40. Ajá. Más allá, como que desentonaría un poquito con nada. Exacto. Creo que si es coquetón, si es juvenil. Sí, 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 sí. Esa parte dulce con un señor como que no iría. Exacto. Sí. A mí me da esa vibra como juguetona, como de que quieres andar ligando, quieres estar teniendo una conversación y que digan, ay, qué rico huele ese dulcecito. Sí. Son este tipo de perfumes. Sí. Y bueno, entonces, Insurrection, ya dimos los comentarios. Ángel, por ahí tú tienes el de Mir. ¿Qué te parece la inspiración que es directamente un clon de Naxos? Mira, yo tenía, creo que fácil, un año que ya no olía Naxos. Creo que en este momento me estoy arrepintiendo de haberlo vendido. Sí, sí, sí. Pero ahorita que los estoy comparando lado a lado, tiene una similitud como del 90% porque no se siente tan refinado, no se sienten, es que en Naxos se siente ese cítrico acompañado de lo dulce, es como si fuera un dulcecito de limón con ese tabaco y ese... La lavanda, la lavanda. Sí, la lavatonca, eso. Y este de Mir, está bueno, no se siente idéntico, no, 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 no es idéntico, sí te recuerda, pero la parte que me está agradando mucho es que no se vuelve empalagoso ni se siente demasiado el tabaco, como llega a pasar a veces en Naxos. ¿Estás de acuerdo que el perfume que es la inspiración no te da la imagen de tener tantas facetas o capas en la transición como lo tiene Naxos? Este se queda más mezclado, más lineal y entre la salida y la parte media, yo no siento tampoco esa carga tan dulce, incluso lo hace un pelito más versátil si me lo permiten y eso es lo que creo que hace interesante a esta propuesta, que incluso pues para ahorita días de primavera, fresquezones, creo que queda muy bien. Con pocas atomizaciones sin problema. Naxos también, pero tiene un poquito más de frescura, o más bien un poquito menos de dulzura, si me lo permiten. ¿Qué opinas, Lari? Sí, la verdad es que Naxos me gusta, pero me gusta más la salida, yo tampoco soy muy fan de los perfumes gourmand, entonces ya cuando se empieza a dulzar, a dulzar, como que ya me empieza a empalagar un poco. Este perfume, lo que me pasa con Emir, es que no me empalaga, o sea, yo personalmente que soy fan de los fuggers y de la lavanda y ese tipo de notas, a mí se me hace muy agradable y no llega a ese punto en el que yo digo, uff, ya es demasiado dulce, no. Yo creo que sí se queda en esa parte media, que se puede disfrutar más, que se puede llevar más. Sin duda alguna, ninguno le llega a Naxos, sin duda alguna, o sea, la forma en que está estructurado el perfume, la evolución de la salida y a la parte del secado, riquísimo, esos cítricos con lavanda, en creenme, me estoy arrepintiendo de haberlo vendido en este momento, pero está buenísimo. Ahora, comparándolo con los demás, en su reaction creo que un poquito más fuertecito, un poquito más tosco, si tú dices, sabes que me gusta Naxos, pero siento que le falta punch, que siento que se sienta más cargadito, lava tonka, por ahí del tabaco, en su reaction. Si sabes, dices que, no, pues sabes que yo soy lo contrario, no me gusta tan dulce, quiero que se baje un poquito la vainilla, lava tonka, y quiero un perfume como Naxos, pero más versátil, este de mil, está bueno, ¿eh? Naxos y Martín, los precios, acá todos nos importan los precios, ¿cuánto vale cada una de estas joyas? Sí, el de mil, este, anda por los 60 dólares, con Naxos, anda por los, creo que 250, 250 dólares, 220 por ahí, o sea, cuesta cuatro veces menos. A ver Martín, igual el Will 2, anda por el mismo precio que Emir. Tu conclusión, ¿qué opinas de Emir? Vox Elegante, se llama el perfume. Yo lo siento, como dice este, bueno, como ahorita creo que todos concordamos, se siente como que algo en conjunto de vainilla y tabaco, y hay otras cosillas ahí, pero no tanto como se siente la lavanda, así que lo impulsa, los cítricos, la calidad esa de Naxos que es punzante, este lo siento más hacia lineal, y que sabes que va a oler a vainilla y un toquecito de tabaco, el Way, ahorita me impresionó, pero es un aroma más maduro, yo lo siento, el Way 2, más, este, no tan nicho, más diseñador como el Terry Mugler, el Puravan, que fue un éxito, este es más tabaco, más, este, notas especiadas que hace que le impulsen y te de un golpe, aún más, creo que, más, este, digamos, fuerte, no fuerte que Naxos, sino que más, este, con ese, ese, como si tuviera hasta una menta ahí, que no es menta, son las especies que lo hace sentir más, este, pues volátil en ese aspecto, ¿no? No tan cremoso. Sí, totalmente de acuerdo, entonces, en conclusión, amigos, si buscan una alternativa de Naxos, pueden comprar el de Emir, considerando lo que ya les dijimos, no huele igual, no se crean los comerciales de que es idéntico, porque no es así, pero es una alternativa interesante, porque le baja un poquito la dulzura, y si buscas algo así, pues adelante. Si buscas ahora un perfume más dulce, más fácil de gustar, chécate Insurrection 2 de la marca Reyyan, y pues bueno, amigos, si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí abajo, yo soy Leo, yo soy Larisa, yo soy Daniel José Martín, y juntos somos los Perfurores. Gracias. 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 Gracias.